La mañana se pone linda, cuando comienza el Yo Pará Buenos días a todos, ¿cómo están? Feliz inicio de semana señoras Mi nombre es Pablito Papalardo y estoy acá en el programa Yo Pará Acá vamos a cocinar justamente, voy a usar la olla a presión Voy a hacer un oso buco, un puchero con el oso buco que te voy a mostrar La parte de la carne, es como yo cocino y que queda fabuloso Aparte de eso, un guisito jugoso, lunes vamos a arrancar con un poquitito de caldo Muy buenos días mi querido Hola Pablito, ¿qué tal? ¿cómo estás? Empezamos una semana bastante agitada y por sobre todo con buena onda mi Pablito Bueno, vamos a arrancar el programa, te quiero mostrar algo Veníme acá, ¿se ve bien ahora arriba papá? O vamos a mudar esto Te quiero mostrar el oso buco, ¿verdad? Que también le llaman puchero o garrón, depende de la parte de la pata del animal ¿Qué tengo acá? Esta es la carne, el hueso y esto es el famoso tuétano, que es el caracú, ¿verdad? Uno puede agarrar y sacarle el caracú, para eso tenés que enfriar bien la carne Porque el tuétano es una grasa, es como una grasa Entonces, en caliente se ablanda todo y se pierde y da un sabor riquísimo a la preparación que se haga O si no, lo que puedes hacer es, lo enfrias bien, sacas el tuétano y guardas Y al final le agregas una locura Yo voy a preparar este oso buco Pero primero voy a saborizarlo ¿Cómo? Voy a calentar un poquitito la sartén Y ahora agarro, me voy a lavar las manos un ratito Y ya tengo un recipiente Voy a agregar harina en un recipiente, un poquitito de harina Nada más que un poquitito Y a esta harina le voy a agregar algunos ingredientes Por ejemplo, romero ¿Ves? Estamos arriba, ¿verdad? Agrego el romero a la harina, ¿verdad? ¿Sí? Le voy a agregar también un poco de tomillo, señora Ustedes saben que estas pequeñas hierbas nuestras Van a dar muchísimo sabor a la preparación Tomillo y romero, ¿sí? Ahora voy a agarrar la carne Y vamos a salar Vamos a levantar un poco la temperatura Para sellar Ahí Voy a poner un poco de manteca ¿Sí? Manteca animal Y un poquitito de aceite de girasol ¿Sí? Ahí Ahí ¿Qué voy a hacer ahí? Voy a sellar primero el oso buco Vamos a ponerle sal ¿Sí? A la carne Y luego le voy a poner un poquitito de pimentón Pero el pimentón también puedo agregarle en la harina Mira Ahí, la agrego ¿Sí? Así ¿Ves? Ahí adentro Tiene un tomillo Romero Un poco de pimentón Y ahora Y la harina, ¿verdad? Sal Tiene el La carne ya Y ahora paso La carne Por la harina ¿Sí? Veníme acá Ahí De esa manera va a tener una mejor textura ¿Sí? Ahí De una vez que tengo ahí la manteca que se me está derritiendo ¿Sí? Voy a ir colocando ¿Sí? Mira Es ahí Luego hago lo mismo con el otro La carne te va a quedar más firme ¿Sí? A pesar que es una carne dura Y esto es Hay que darle bastante cocción ¿Qué significa cocción? Tienes que darle tiempo a la cocida ¿Para qué? Para que se ablande La carne, cuando más económica es Más se tiene que cocinar ¿Sí? ¿Cómo quieres? ¿Qué quiere decir eso? Que Por ejemplo, el lomito Si vos el lomito cocinás mucho tiempo Se seca y queda duro El lomito El lomo vacuno también Pasa lo mismo No así No así El puchero O la costilla La falda Que necesitas Que se cocine mucho tiempo ¿Está bien? Voy a retirar esto Y ahora A sellar Voy a sellar bien De los dos lados Pablito Pablito Decime ¿Cuál es el colmo de un zapatero? El colmo de un zapatero ¿Cuál es, mi querido? El colmo de un zapatero Que su esposa le cocine tacos Que gárbaro Bueno señora Ahora que voy a preparar Voy a preparar El ¿Qué le voy a agregar al oso buco? Este A este Voy a limpiar un poco El Voy a chocarle El Las semillas Acá abro los cotes Vamos acá adentro ¿Sí? Vamos a limpiar ¿Sí? Con cuidado Siempre sacando Las partes blancas ¿Qué fecha estamos hoy? Que no me acuerdo Hoy estamos El lunes 6 de febrero Y se recuerda A la Santa Dorotea De Capadocia ¡Vaya! ¡Vaya! ¡Chigüín, chigüín! ¡Vaya, mi querida! ¡Vaya! ¡Vaya, febrero, chigüines! ¿Verdad? No sé por qué Pero igual debo mucho Igual ni un pésil Igual ya gasté todo Igual todavía Recién embaló mi tarjeta Y la No, ya te digo Saludo a ese banco que Saludo al banco amarillito No, no es amarillo Nada, nada Al muchacho que fue Vilmente boceado Por este ¿Por qué le estuviste restando? Me mandé a la puta No, y según él Me no puedo hacer descargar Por el mes Y ya Lo dijo así a ganas Pero se puede calmar Señoras Y yo, ¿no? Me mandé a la puta Y un pésil Estaba peleando Con su agente No, bueno ¿Es tu agente ese? Sí Es un agente O pente con ese Lo que pasa es que Te volean Te volean Te volean Porque yo guapita también Dejé mi Dejé mi cajero Y si yo me di la vuelta Por su cara Y me fui No sé por qué Mi cerebro Estaba a otro lado Así que concentración Porque de repente Te alejaste en el cajero puesto Sí Pero ese te dice Pi, pi, pi Te dice pi, pi, pi Y me dijo Pi, pi, pi Y me di la vuelta De él Porque te pone Si quiere hacer un préstamo Pide por los préstamos Bueno, así estamos todos Y encima que ya Es la criatura Dentro de un poco Ya está más la escuela Ve a ver Tenemos que levantar A las 5 de la mañana Así que todo se emociona Le quiero felicitar Lo digas Bueno, sí Bueno, ya Armi Bueno, no importa Ya va a mejorar la cosa No, no va a mejorar Sí, así Siempre Siempre mente positiva Vos sabés que yo Te prometo que no Escucho una radio Una radio cristiana Escucho todos los días Y ahora dice Bueno, lo que tenés que prepararte Es que las cosas No van a mejorar Bueno, mira Vamos acá ¿Qué hice? Puse harina Con un poco De romero y tomillo En la harina Y un poco de Pimentón dulce Pasé A la carne Le puse sal Y mira como te queda Bien doradito Acá Tengo vegetales Zanahoria Cebolla Y lo cote verde Que sí tenemos en casa Sí Dos hojas laurel Y le pongo dos clavitos De olor Sí Este va a ser nuestro Super Ah Este voy a usar para el otro Y acá A esto tengo acá A esto le voy a agregar Una lata de tomates Ah Mirá Un poco de lata Este no es salsa Es tomate Exactamente Truques Tomates Perita En lata Sí Y ahora Esto voy a mezclar Bien Todo blandito Ya todo Peladito Peladito Y ahora ¿Qué voy a hacer? ¿Qué vas a hacer? Voy a agregarle Un poco más de hierba Voy a ponerle Una ramita La de ¿Qué este? Es apio Apio Muy bien Un poquito de la hoja Sí Tiene que ser el ¿Cómo se llama la rama? La ramita nada más La hoja es para Decorio Para tu tenere Si quieres Sí Agarro Le agrego un poquitito De apio Y ahora sí Mezcla Que tú ¿Qué voy a hacer acá? Huele Está con Manteca ¿Te gusta la manteca? Me encanta Se escucha su olor Cuando choca por la carne Mirá lo que voy a hacer ahora A ver Vamos a cocinar En 15 minutos Yo hice Corté los vegetales Segué la carne La manteca con el aceite Le di ya todo este sabor ahí Y ahora En la olla a presión Voy a agarrar Olla a presión de speed Sí Voy a apretar Puchero Apretas puchero Y apretas Empezar Ah Nada más que eso ¿Y qué voy a hacer ahora? Cuéntame Cuéntame La primera receta Vamos a hacer en 15 minutos ¿Sí? Más o menos Voy a agregar La carne ¿Cómo le vas a poner la carne? Ahí le va Bueno Yo ya sé Ya tú Ya tiene color la carne ¿Sí? Ya está No es que te va a quedar Palidonga Ya está Todo toqueado Pongo para ti Mira lo que Mira cómo entra Mira lo que Vaya posiga Que ese es más grande ¿Tu mamá? Sí Ay mamá Qué rico olor que tiene Ay mamita Que te hacía Bueno Ahí Y mira Esta sartén Tiene oro acá adentro ¿Por qué? Porque está Exactamente Tiene todo ese sabor ¿Qué voy a hacer? Vamos a agregar Los vegetales Para que agarre Todo ese sabor Un pucherito Uh Ahí Ay mamá Y vino blanco ¿Sí? ¿Está bien? Esto ya podemos llevar Ahora Esto vino blanco Y con los vegetales Que ya levanté Todo el sabor Acá está La hoja de laurel El clavo de olor Todo esto Así Vamos Con el vinito Ese es lo que le va A echar Venido Será que le va Venido Alcanza tu cable Ay se escucha El olor del Se escucha Sí Ahí está mamita ¿Ves? Revuelvo Un poco Revolver Le dale Ay Mamá Mamá Guerida Va a comer Para este guisarías Yo sí me prendo Como a brojo Y también Acá si querés Vamos a agregar Un poquitito más de agua Total está filtrada Si el agua Eso es lo que te iba a poner Así le va a poner más agua Un poquitito de agua más Verá para limpiar la sartén Y por otro lado ¿Qué voy a hacer? ¿Qué vas a hacer? Le voy a agregar Un cubito de verduras Esto de O de lo que quieran ¿Cómo es carne? Carguito Le puedo agregar de carne ¿Sí? Este de acá Alguien me dio un mordisco No Agrego Pero nunca agregues Así de entero Siempre Desmenesado O exactamente O de lo contrario Lo que podés hacer es Diluirlo ya en el agua ¿Sí? Sí Porque si no te puede quedar En un lugar no más Y Nada más ¿Cuánto tiempo va a estar esto? Cuánto Y ponele que media hora 45 minutos Ya Ya va a estar Listo Listo Entonces Primera receta Del día lunes Acá En el Yo para De la mañana Cierro Y no tengo más nada que hacer ¿Te gusta añadir? Ya me va a avisar todo Ya está todo Todo Vamos a empezar a hacer Mira Mira acá estamos En la olla a presión Tengo preparado El puchero El Puchero Que hicimos con el oso buco ¿De acuerdo? En 14 minutitos Ya va a estar Dejale que se cocine Tranquilo Lo bueno que tiene La olla a presión Es que No hay calor En tu cocina La cocina generalmente Hace mucho calor Entonces vos tenés acá Podés cocinar En cualquier parte de tu casa Porque no va a haber olor El ego No hace falta que estés en la cocina Podés sacarla a tu patio Podés sacarla En cualquier lado ¿Verdad? Podés cocinar Sin problema No hay calor Si cocinas Todos los sabores De los vegetales Quedan dentro De tu preparación Ahora voy a hacer Un guisito medio Campechano Muy fácil de hacer Primero agarro Y pongo agua a hervir ¿Sí? Y le tiro Dos pastillitas De caldo De Verdurí De verdura Sí señora Entonces eso Si vos querés Podés hacer Yo tengo tantas verduras Que puedo hacer también Tu propio Sí total Tu propio caldito Siempre tenés que diluir Diluir bien ¿Verdad? Y ya se va formando Mi caldito Por otro lado Voy a agarrar Los vegetales ¿Sí? Sí ¿Qué voy a usar? Puerro mamá Mira lo que es Miramos Pocón está Mirado ¿Qué hora será Que va a usar? Decía yo Este es el puerro Sí Realmente este Ha de ser brasilero Bueno Nuestros puerritos Son más chiquitos Voy a usar la parte blanca Para este hizo Y se guarda igual Las ojibras Sí Después voy a usar Para hacer un caldo O algo Sí Tengo esta parte Mira Voy a cortar Por la mitad Ya Sí Sí Ver si tiene Tiernita Este está todo Limpio Limpito Voy a agarrar Ay que rico Lo raro Yo sé dónde Es de qué Y voy a Tocándose Ah Nuestro caldito Voy a trozar Así Trus 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 Sí Y voy a agarrar El cotón Un poquitito más Exacto Y a mí que Vos vacaciones No Sí O voy nada A la playa Te fuiste A ir a nación O no A la playa De estacionamiento Lo que llegué Bueno Yo tampoco Tengo nada Tuyo para ver No es ni para estacionar Porque viste Que el tema De la estacionación Está así Ah Qué preso Tengo una gana De ir de vacaciones Ah Unos días Yo me voy De vacaciones Y me voy a Residente Franco Qué guapito Ahí Ahí donde está Nuestra casa central Ah Claro pues Mira Locote Cuando vos te vas Viste Locote Cuando vos te vas Al supermercado Y quieres comprar Locote rojo Y es caro Andate a la parte Donde están Los locotes Verde Y trata de agarrar Los que tienen Dos colores Mira Entonces De otra manera Vas a comprar El locote Que tiene verde Y rojo Al mismo tiempo Por el precio De verde Y Qué buena Qué buena Te vas a ahorrar Ahí unos pesitos Qué buen dato Sí Qué buen Tits Porque en los Cotes rojos Tengo mal Si no Entiendo mal O no vi mal Está como 30.000 Y el kilo Y el amarillo También por ahí El amarillo Por ahí O más O 35 Por el color Y sí Y la verdad Que sí Porque todos Son más o menos Iguales Y el verde Estará a 10.000 Poner Entonces Poner Sacamos Toda la parte Esto Desechamos Señora ¿Ves? Esto Tiramos Puerro Cebolla Zanahoria Locote Ahí Ajá Y esto Voy a mezclar Todo para hacer Nuestro Eh Gisito De carne Bola de lomo ¿Te gusta el gisito? Amoco Pero vamos a hacer Así que sea Medio jugoso Medio jugoso ¿Cuánto me haces por otro? Y Socorro ¿Cuánto con serio? Ah Exactamente Eso te estaba por decir Ese sangrán Cico que se queda Todo así Sí Cremosito Uy Le pones queso Paraguay También Quiero llorar Ese era mi antojo Cuando estaba esperando Mi criatura Número 14 14 O sea que 4G Para 15 Cuatro Voy a doblarle todito Esa es la potencia De lo que te digo Igual si fuese un Queens El potente El hacer No es muy buena Né Zanahoria Voy a limpiar Un poquitito Ay Qué linda mañana Hermosa mañana No Ya te digo Yo gusto Partez Arrancando Mira Está llorando El La zanahoria También Como siempre Les digo A la gente Trata Si es que está medio Sucito Hace un raspadito Pero no le saques La piel La piel a la zanahoria Porque en la piel Está su sabor Esta parte En el tronquito No tiene tanto O sea Si En medio amare No se usa tampoco Si Claro Claro Todo Tendré que usar Imagínate Más de copa Si No No Así mismo No estamos Para desperdiciar Pero Para otra preparación Acá Ya tengo Toda la parte De la Cáscara Y La parte De la carne De la zanahoria Si La carne De la zanahoria Qué divertido Si La parte Donde es más rica La zanahoria Donde está Todo su Caroteno Toda su vitamina Que Eso sabe Para qué Para cómo Para qué Tomás Todo fuera Muy Agregó Acá No Ya tengo Y esto Vegetal Lo espancan La cebolla Nada más Ajá Si Una ramita Apio Sacamos Un poco De la ña De estos Yusas Eh Sacamos Ahí Un bien Chiliberi Ok Ve Así es Mismón Ah Estoy trabajando Ponle ayuda A tu mamá En la cocina A ver Si No 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 Pero No Te deja Luego No Ella Como te voy a decir Yo me dedico A la yullería Nomás Nuevo Y entonces Ella se dedica A la parte Cucinaria En casa Y también A mi hija Hacia otro lado Bueno Bueno Si También A veces Hago Tremendos Cideos Si Arroz No me sale Tanto Pero Cideos El arroz ¿Cuál es tu problema? No sé Se me pega Acontecen Acontecen Cosas Bueno Mira Acá Ya está Esto Yo voy a ver A mí Tengo No Tito Esa Tampoco No me sale Bueno Voy a guardar En la vida real Ah ¿A qué? Pero Ahí es la luz Bueno Mira señora Y acá tenemos Todos los vegetales Mami Sí Zanahoria Cebolla Puerro Apio Y locote verde Y si podés Rojo Genial Le pusiste sal Ahora le pongo sal Muy bien Atende esta manera De cocinar Ni a mí O mamá Si te sirve Poquitito de sal Y le vamos a poner También pimentón dulce Ah mira No le tenía Para que tenga Para que agarre color Y mezcle Le rabia nomás ya Sí Esto voy a dejar Un rato Que sude La cebolla Sí Va a empezar a alargar Y todos los vegetales Van a empezar a alargar Su agüita Su agüita Sí Un poquitito de aceite Común Sí Ajá Ahí ¿Qué hay amigos? Sí Ahí está Pechino Su raqueta No Ya te O raquete Muchas a esta hora Un saludo grande Ahí va Bueno Ahí está Sí Varios Vamos Acá está Dejamos descansar Esto Otro lado Hagamos Un poquitito de aceite En la sartén O cacerola ¿Verdad? La cacerolita Que voy a hacer Voy a Cacerola Vamos a empezar A sellar la carne Voy anotando todo Ahí Primero le vamos a agregar Unos dientes de ajo Para perfumar Correctísimo Estoy aprendiendo Voy a ir a implementar En cualquier momento En cuanto al servicio Voy a cocinar Otra fide mundo Fide mundo Un fide mundo Como es la probanda Esta Faluda Esa probanda Dejémosla ahí Bueno Agarro rompo Un poquitito Eh Saco la piel ¿Verdad? Y voy a tirar Entero Así el ajo Ah Sin sacarle Su chimichurri Adentro Exactamente Voy a tirar Tú tal vez Se va a tirar Después ¿Sabes por qué? Porque estos ajos Estos ajos Son muy jóvenes Y no tienen La Pecado medicinal No tienen La ramita Adentro ¿Sí? Ah sí Eso generalmente Cuando tú El ajo Es más nejito Ahí volve Ahí va perdiendo Y aparte Este es para perfumar Nomás luego también Totalmente ¿Verdad? Acordate El ajo Más se cocina Más pierde El sabor a ajo Y deja Otro sabor Parecido ¿Sí? Pero siempre hay que Trus golpearle Para así El martes Pasado Fue cumpleaños De el querido Jaime Sacher Ah no es cierto Mira estamos Escuchando su música Y saludos Mi querido Amigazo De Maitauro Sí Personaje Que estuvo con nosotros El año pasado también Sí señora Sí señor No es que te digo Y bueno Ajo Mira Ajo de agua Ahora La carne Ay Este es lo que quiero saber Como lo que va a trussearle Para que no se Vamos a cortar Ahí Amigo se me endurece Y la carne Porque se Es carnaza Es carnaza negra Sí Ahí voy cortando Importante Sí Siempre vos tenés que cortar Primero En contra de la fibra ¿Verdad? Eh Para luego Cortar del lado La fibra Y ahí vas a tener Una carne más Blandita Es muy importante Ahí voy a encimar Eso son los secretos Señora Sí Importante para implementar ¿Verdad? Que somos Le agradezco mucho A la gente que me dice En serio Cuando me voy al súper Y eso me dice Gracias Yo no sabía eso Aprendí con vos El tema del Del pimentón dulce Porque la gente usa Mucho extracto de tomate Y demás Y eso Es pesado Para colorear Nomás El pimentón Había sido A la onda Claro Mucho más sano Estoy cortando Mi carnecita Ay El lajo Ya se está dorando ¿Ves? ¿Cómo te hace Se siente El ¿Viste lo que es? Bueno Una cosa Cuando vas a hacer Tu viso Vamos arriba Porque le quiero Mostrar algo A la gente De la gente Deja así Y así no hay que Dejarte Tienes que Movilizar Separar Toda tu carne Y a veces Para que se cueza bien Correcto Entonces tampoco Te hierve la carne ¿Eh? Y a Armi Sí Ahí te pecha Y te está tirando Un previso No, enseguida Enseguida Gustavito Coralán Sí Y mi querido Salvador Tienen la oferta Del día de hoy De la justicia ¿Qué hay hoy De oferta? ¿No sabes vos? Y ellos te van a contar Cuál es la oferta Dice Isati ¿Qué parte? Aquí Ya te voy a ver Ahí está Ahí está Mira Vamos a sellar Primero la carne Para que se dore Verá Y tenga Un lindo Lindo color ¿Sí? Voy a lavar la mano Un poquito Sí Eso se separa Nomás y se le deja Ahí, ¿verdad? ¿Cuál? Hace falta Voler a learle ¿Él? ¿Se tiene que revolver También o...? Después Una vez Que se selle bien Tenemos que Mira Mira Cómo se fue Dorando mi carnecita En el ajo Y el aceite Ahora Van Los vegetales ¿Sí? Yo estoy Escuchando Pip, pip Ahora Ya está Nuestro puchero También Ya está Ahí Eso que te tiene que dar Ahora Vamos a mezclar Acá Con ¿A qué? Sí De limpiar Qué rápido Che Mira Y acá Mezclamos La carnecita Con los vegetales Ahí se produce La magia Ay mamá Que va a ver Mira lo que va a hacer Este guisito Y ahora Ahí le dejas Un ratito Que se vaya ¿Qué hice yo Con el bolso Este que tengo? Acá te voy a mostrar Otra vez Por favor Si podemos Diga mi querido Sergio Acá Pongo Todas estas verduras Vegetales Perdón Cebolla Puerro Apio Que mezclé Con un poco De pimentón Sal Voy a agregar Todo Y después Dejé un rato Acá Para que Se conozcan O para que Se encuentren Los sabores Correctísimo Correctísimo Entonces Es mucho más Saboroso Medio así Se prepara La paella En la teoría Yo ya me voy Todito Ya igual Pa' Tema la chafana A la hora De ejercer Lo que Sarde señora Pero Se entiende Todo Ya te digo Que yo te estoy Diciendo Todas las cosas Que voy aprendiendo Tomates Cortados En concacé Así se llama En concacé En cubito En concacé No es en condisco Estoy peche Mezclamos bien Esto Y ahora Que se estofe Que se haga Estofe Que se estofe Que se haga Un estofado Anotada señora Mira lo que es Mira lo que es El arte de hacer Esto Esto Vamos a dejar Que reduzca Por otro lado Arroz Común El más común Que yo conseguí Voy a agregar A granel de rabia Si Si Uno baratito Para que no se pegue Le vamos a sacar su Exceso de agua Siempre se me pega Perdón Exceso de almidón Si Pues ya A veces Chihuín Nomás ya le tiro Y después ya Ahí vamos a agregarle Agua Yo tengo todo Filtro acá Entonces Si Filtro de IBBL Marca Exclusiva De la Ayuteña Si Es lo que me falta Bebedero Mamá te voy a llevar La semana que tengo Eh Ya está Es importantísimo Si no tenés el bebedero Este te quiero mostrar Vení A ver Te puede Vení acá Vamos a cariño Vení papá Vení acá ¿Ves? Acá tengo el arroz Mira un poco Mira el agua El color que sale del agua Ah El coche Eso es el exceso ¿A qué? El exceso de almidón Que tiene Así luego El arroz común ¿Verdad? Que es sabor también Pero yo lo que no quiero Es que se me pegue todo Hay pico arroces Que vienen sin el almidón Claro que Es el arroz parabolizado Es un poco más caro Porque es un arroz Que tiene un tratamiento En lo cual se le sacó Su exceso de almidón Pero el almidón Es lo que le da el sabor al arroz ¿Sí? Entonces Entonces No hay que sacarle tanto Y el parabolizado Lo bueno que tiene Es que no se pega Si no Si no Sos muy Cocinero Era muy cocinera Entonces para Asegurar que no se te pegue Todo tu arroz Arroz parabolizado Exacto De lo contrario Le sacas así una vez Que salga el exceso De almidón Mira Así ¿Cómo estamos desde arriba? Estamos Sergio ¿Sí? ¿Cómo estamos por arriba? ¿Sí? Sergio Hola Ahí Muchas verduritas ¿Sí? Que se vayan cocinando Mientras se va cocinando Vamos a De modo De comprimir Ese lo que hace rato Ya quería hacer Porque quería escuchar A ese La olla a presión De Ahí Ay Puleo un poco Pero vale Un Sempanyo Todo Pero es un aroma Impresionante Ahora yo ya Desenchufo Ya está nuestra comida Enchuflado Ay Qué emoción Vamos a comer No sabes Lo que va a hacer Esto Cuchara Me querés Al pecho Por favor Dejamos Lo único que tenés que hacer Vení acá Dani Es levantar Con un No toques Con la mano Ahí podés Quemar Un poquitito El vapor Quema bastante Mucho más El fuego ¿Sí? Ah Mira Mucho más El fuego Por eso Que vos podés Poner su mano Sobre la llama Así Pero en el vapor No podemos Cali un segundo Porque se cocina El fuego El calor O la energía Es mucho más potente Qué loco Sí Vos podés Agarrar y llevar A sí mismo A La A la siguiente A la Oye Vamos a comer Acá con Salvador Que está sentadito Y está acá Bueno Salvador ¿Dónde está en el sofá? Este sofá ¿De dónde era Mi querido Pechí? El sofá Es de Doritas Hom Yo necesito Sofá Está todo roto Ya Bueno Quédate No me hagas A la siguiente Bueno Mira Venimos otra vez Vamos O puedes Llevar De la cocina Puedes llevar A tu mesa Pablito Decime Antes De ir A la pausa Queremos Recordar El nacimiento Un día 6 de febrero De 1945 Con Bob Marley Figueredo Bob Marley Figueredo Figueredo Bob Marley Nace en el pueblo De Ninemile Sainam Jamaica Tenemos un material Para compartir Con los Yoparanenses Del otro lado Bueno Antes Antes Que vaya Bueno Porque ya estamos Por terminar Tenemos nuestro Viso A nuestro Arroba Acá Hay directo Los Bob Marley Espera Que todavía No termina Bueno Un ratito Mezclamos Venime Arriba ¿Ves? Mira El rollo ¿Ves? Mira Pero El arroz Esto se va A cocinar Aparte De los Jugos De los Vegetales ¿Si? Mira lo que Te hizo Mamá Querida Este va A ser Un espectáculo ¿Cómo Le terminamos? Escándalo Con el caldo No te Chao Pinera Huevo Apio Y jugosito ¿Ves? Que cosa Bella Lo que Rinde Hoy Tenemos Este Guisito De carne Con este Oso Boco Un caldito Un caldito Un caldito Los lunes Sí o sí ¿Verdad? Bueno Ya está Bueno Está listo Salvia Alvador Y la queridiana Army Nos vamos Nos vamos A despedir Vamos a comer Ya Nosotros Tenemos Vareas Acá Ya está Escuchando Nos vemos Chao 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 La mañana Se pone Linda Cuando comienza El yo Pará